El éxito de la serie autobiográfica de Luis Miguel le llenó de millones de dólares los bolsillos a El Sol. De acuerdo con Reforma, Luis Miguel recibió 5 millones de dólares, alrededor de 94.248.600 pesos. El cantante no fue el único ganón de la serie Netflix, por ejemplo, aumentó un millón más de suscriptores en México tras la publicación del programa. Lee además, ellas son las bellas mujeres que enamoraron al mundo gracias a Luis Miguel. La serie Las ganancias no pararan ahí. Y, actualmente están las negociaciones para la segunda temporada de la serie, de la cual solo falta el pago, según Carlos Bremer, empresario y amigo de Luis Miguel. Para Bremer, el cantante no debería aceptar cifra menor al doble o triple, también Lee, Isabel a Camil molesta con Luis Miguel por escenas eróticas. El diario Capitalino detalla que Bremer es uno de los empresarios que reactivaron la carrera de Luis Miguel, junto con Miguel Alemán Mañani, Carlos Slim Domit y Alejandro Soberón. Carlos Bremer señaló que la segunda temporada hará que ganen todos, Netlives, los fans, los nuevos fans y Luis Miguel. Bremer aseguró las negociaciones con Diego Boneta, el actor que interpreta a Luis Miguel, han sido difíciles. Estaban batallando con Boneta pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Sin embargo, la falta del actor no es una preocupación para el empresario, si Boneta no quiere, pues traemos otro, con información de Reformar GG. ¡Suscríbete al canal!